bienvenidos al canal de PES4EVERDEED que tal amigos o nada, aqui os traigo hoy un vídeo de la Liga Master del Parma como siempre y nada, aqui quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores esperemos que seamos mas darle al like señores, reventar el canal suscribirse si no estais hecho suscribirse a twitter sus nuevas informaciones, si viene el DLC2 señores el jueves con nuevos estadios, nuevos rostros, nuevos tatuajes de equipos park o nada, os dejo con el vídeo del día de hoy de la Liga Master un partido contra la Fiore en el Artemio Franqui y la eliminatoria de la Copa Team no salimos muy bien para la Copa Team os dejo la duda para que lo veáis y nada, esto ha sido todo os dejo con el vídeo de la Liga Master como sabéis, PES nos une chao bueno amigos, aqui en el canal de PES4Ever10 jugando el partidazo contra la Fiorentina vamos señores hay que ganar venga la coge para Storic Storic venga vamos señores vamos hombre la coge nada que para no deja de tocarla la vequia señora la vequia señora no deja de tocarla no deja de tocarla vaya golazo de quiesa señores vaya golazo señores empezamos mal no, lo siguiente vamos al parre vamos para Fabra el nuevo fichaje del Boca Juniors vamos Luan el de Cremio la pasa con el exterior para Gillardino el violinista retrasa para Fabra Fabra me cago en la noche la que ha tenido ahí el Parma joder venga vamos mira, 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 mira ahí la llega la Fiore la Fiore la va a tener otra vequiza tío, otra ve otra vequiza tío vaya, vaya, vaya de si Luan Gilardino la pole para Luan el barcilero el brazuca el de Cremio el de Sportalegre venga ya, hombre vamos Viviani Viviani hola Viviani llega Luan no puede Luan que bien decir Gilardino Luan Luan del gremio del gremio del Portalegre Luan viniste para esto viniste para esto Luan viniste para esto Luan viniste para esto Luan mira la afición ahí el brasileño Luan mira, 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 mira madre que bien, que bien hijo Tacocito baby donde la pone Luan tranquilo sin prisa vamos despejala venga vamos Rosy el guardameta de boca saca Rosy Girardi Nanch Neves Desi oh, el equipo hijo como juega el equipo señores Desi va riendo abajo Panamaya que buena, que buena vamos Luan a Luan ahí hay Fabra Fabra el colombiano el cafetero no puede de nuevo de nuevo señores saca Nanch que buena para decir 145 Luan por la lua para Ibiani hombre acaba la primera parte empieza la segunda parte señores vamos 1 a 1 este partido hay que ganarlo necesitamos los 3 puntos como el comer que buena que buena para Luan el Brasica el Brasica no llega ahí la tiene la Fiore Sineone Gio que buena que buena Fabra como está el cafetero Fabra como la abre la abre llega llega Viviani Viviani cerra alta Viviani 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 golazo golazo Viviani golazo Viviani golazo Viviani toma ahí el francés volvió al Parma para darlo todo que golazo del francés que golazo del galo Viviani marca de nuevo uno de los salvadores del equipo y los quieren fichar media Europa y no lo vendemos y tiene treinta y tantos años pero me da igual seguimos nosotros nos grabamos el monjillo Fabra este sí ¡Vamos! ¡Luan! ¡Decí! ¡Luan! ¡Balabustos! ¡El D.D. pendiente! ¡Recupera la Fiore! ¡Arriba Serralta! ¡El locomotor chileno! ¡Vamos equipo! ¡Vamos un poco! ¡Un poco el fichaje nuevo que me lo pidieron mis suscriptores! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Venga ya! ¡Un poco! ¡Fabra! ¡En poco! ¡En poco! ¡Vamos en poco! ¡El guardameta Fiorenes! ¡Me parece que la defensa se ha quedado dormida! ¡Ha sido una oficia tremenda! ¡Y lo sabe! ¡Vamos! ¡Vamos señores! ¡Estamos en el partido de la Copa Team! ¡El partido de la Fiore lo que hemos ganado! ¡El partido de la Fiore lo hemos ganado 2-1! ¡Y ahora vamos a la ida! ¡A la ida de la Copa Team! ¡Contra el Kievo Verona! ¡El equipo donde fue Romey Julieta al Verona! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a empezar el guard partido señores! ¡La saca Gilardino! ¡El violinista! ¡Vamos! ¡Dessy! ¡Gemioni! ¡Gio Díaz! ¡El ex de la Fiore! ¡Dessy para Gilardino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La recupera! ¡El Cievo hay que tener cuidado señores! ¡Es una animatoria ida y vuelta! ¡Primero en nuestro campo! ¡En el Hermio Tardini! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡La lleva el Cievo! ¡Cuidado con el Cievo! ¡Cuidado con inglés! ¡Es un pedazo de rematador! ¡Vamos! ¡Rossi! ¡El guardameta de Monca! ¡Vaya que bien ha reaccionado! ¡Una parada de muchísimo mérito! Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Para, no para, no para Para, no de Rosy Me gusta mi Rosy, que te quiero Rosy Para, no de Rosy Vamos, Palma Vamos, Luan, 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 pígale Luan No, 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 no Joder Al carajo, tío Tío, es que esto es normal, tío La puta defensa Es imposible colocarla mejor La mierda, tío Empezamos de puta pena Vamos, Luan Es niña de Lio, falta Lio, pita, no Empezamos de puta pena la Copa Tim Entonces arriba Se salta No pare No me ganes El ex de la Oburgo Venga ganes Gilardi Gil Díaz Venga ya Gilardino Venga ya Gilardino Venga ya La saca el Kievo Y sigue ganándole el minuto 44 de la primera parte Venga ya Vamos hombre Hay que remontar Venga ya Gilardino Vamos Luan Vamos Jadessi Vamos Germoni Y como está poniendo Pascala La afiliada del Borussia Dortmund Vamos Vaya abuso No se saca el dinero El Kievo Cuidado 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 Rosy Que no, que no Que no Que no Pula, pula Pula, pula Pula Vamos, vamos Defiende, defiende Cuidado, cuidado Cuidado Menos más Vamos Hacenlo 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 aquí, hazlo Maki hazlo Maki pero falta hombre lo que la ex que calidad tiene Luan con la niña esto puede ser empate ir al campo del verón, vamos la falta de Thiago Neves, Rubén Neves el ex del Porto del Watford vamos como Neves pula tiene que ser gol señores tiene que ser gol papá, vamos empate, vamos esto tiene mala pinta, esto acaba señores nos vamos al partido de huerta si Dios quiere vamos al partido fuera, fuera, fuera esto tiene una pinta, nos vamos al partido de huerta nos vamos al partido de huerta no pudo ser nos ha ganado en el partido de ida el partido de huerta, hay que dar la cara estamos en el partido de huerta señores en el campo del Quievo en Verona en la ciudad de labor en la ciudad de Romeo y Julieta que es el partido gracias Carlos glorioso gracias no tengo también el Chevo tiene una ventaja con una renta mínima pero amplia al ser gol fuera del del de casa para maraton ob ob bien gustos, el argentino de impediente de Avellaneda para Girardino 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 todavía le queda un poquito de gasoil venga ya venga ya para Hedna para Guatelbirsa el ex del Milan Cassiatore Spinky el autor del gol Codino este partido hay que dar la cara Stinky uff madre vamos Luan hello Luan guilardino vamos al corner vamos al corner papá como dirían nuestros compatriotas argentinos hermanos hermanos vamos papá vamos vamos guilardino no 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 gol gol guilardino quien es quien es quien es quien es Viviani siempre Viviani siempre Viviani lo dije siempre Viviani el único el fichaje más amortizado vino libre con treinta y tantos años el abuelete Viviani es del Parma y vino al Parma a ayudarlo ahí vemos como se eleva y verá como la pone un ángulo mejor un ángulo mejor se eleva un milardino y como está atento Viviani para meterlo vamos cuidadlo en el Quievo esto que ganarlo se tiene que remontar cuidadlo en el Quievo vete a la mierda tío vamos vamos que podemos Viviani que podemos Viviani pues el guilardino tiene mala pinta señores tiene mala pinta iba a acabar la primera parte y acaba la primera parte vamos señores a la segunda hay que liar taco Fabra el colombiano Luan 1-1 12-1 en el global Luan Fabra Fabra yo no nunca ha fallado como puede fallar eso tío llorar 2-2-1 tío vamos vamos no nos pueden meter más no nos pueden meter más eh fuera 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 me cago en tu padre yo que yo que viene este tío venga vamos vamos señores vamos uff Rosy vamos venga ya hombre venga ya adiós a la cota señores adiós a la tinta a chuparla a chuparla como dirían hombre le he muerto a la cara tío por lo menos va la afición que se ha gastado los los tickets vení 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 a la playa chaval no podía ser me parece a mi que buscaba más la potencia el cuero a la banda otra esto lo remontamos y que más venga vamos venga vamos no tocamos ni el balón venga vamos venga hombre vamos al lío venga señores que nos quedan poco dos minutos esto está perdido señores eliminados de la Copa Team venga vamos una última Gil diez días la última hermano vete a tu casa chaval vaya partido de vergüenza de vergüenza a suspensión de pan suspensión de suerdo es que es normal vaya ridículo vaya defensa de flan señores vaya porquería vaya porquería para acabar vaya porquería señores pues nada mira estamos eliminados señores por lo menos el partido del Verona del Verona de la Fiorentina y esto ha sido el día de hoy esperemos que el día el vídeo próximo sea mejor esperemos está muy difícil imbatible es una pasada y nada espero que haya gustado saber ríe alguna risa suscríbete revienta el like esto ha sido PESOS UNED PES FOREVER 10 chao PES FOREVER 10 Gracias por ver el video.